Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 68-65. Saman de la Suerte para este domingo 22 de mayo, supervisa nuestro sorteo de legados de la empresarial y lotería del Cauca. Juegan ya a las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores atentos, su número es 6510, verifiquemos, 6510, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz noche.